Buenos días a todos. Vamos a empezar la reunión. Esta es la sesión número 5 desde el inicio de clases. A ver, ok, no hay ningún problema, José, no hay ningún problema. José, tengan todos en cuenta, por favor, de que generalmente cuando la clase nuestra, la de ayer y la de hoy, están terminando a 12 y 30, 12 y 40, a esa hora 2 o 3 de la tarde ya se encuentra la grabación de la clase, ¿no? De tal manera que aquellos que tienen alguna dificultad pueden dirigirse a la grabación. Por ejemplo, acá está la sección del monopolio, ¿no? Y acá ven ustedes el día de ayer, ¿no? Está la primera parte y la segunda parte porque lo dividimos en dos partes para que sea un poco más manejable, digamos, ¿no? Porque la clase de ayer fue extensa, ¿no? Debemos terminar a 12 y 30, pero terminamos más tarde, ¿no? Nos ocupamos más tiempo. Muy bien, todos estamos viendo el aula virtual. Gracias a Carmen por el aula virtual. Bien, en estos momentos tenemos 21 participantes, en el portal de 29 participantes. Vamos a hacer los siguientes. Ustedes se dan cuenta, yo estoy en una opción que es la opción de estudiante, ¿no? Como ven acá. Estoy en la opción de estudiante y para ver el aula virtual y lo que voy a accionar es este botón aquí arriba a la izquierda, arriba del logo de la universidad. Vamos a accionar eso y acá tenemos a los participantes, ¿no? En primer nivel. y bueno, voy a desaparecer por un instante esto para tener mejor la pantalla. Ustedes pueden ver acá que somos un total de 28 estudiantes, ¿no? Porque ahí en el número me consideran a mí, al profesor, ¿no? Entonces acá están todos, acá aparece por ejemplo el profesor, ¿no? Y están todos ustedes acá en dos columnas, ¿no? Acá está la segunda columna, vamos a la columna 1. Y lo que quisiera que observen es que hemos hecho una modificación, por favor, si observan ustedes qué es lo que está pasando acá, ¿no? Al lado del nombre de cada uno de ustedes está apareciendo algo que es importante, ¿no? Que es la formación de grupos. Los grupos han sido creados de una manera aleatoria, ¿no? Entonces cuando ustedes ven el caso, por ejemplo, de Benítez Vargas, ¿no? Renzo Mauricio, ¿no? Él aparece con el rol de estudiantes y forma parte del grupo 3, ¿no? La última vez que entró al aula virtual fue hace 21 horas, ¿no? Interesante estar mirando esto también, ¿no? Acá ustedes pueden ver de que Bermúdez hace una semana que no entra a clases, no entra al aula virtual. A Marianela tampoco tiene una semana que no entra. Canturín hace un par de horas estaba aquí, ¿no? Es decir, Canturín estaba a las 8 de la mañana entrando al aula virtual, ¿no? Acá vemos a otro estudiante espinal, ¿no? Leonardo, que hace 6 días que no entra. Ahora, 3 días, 6 días, ¿no? 15 días, ¿no? Francesca, Andrea, Parra, Flores, no entró nunca, Marquillano, porque 15 días son... Estamos en la tercera semana, ¿no? Entonces, 2 semanas prácticamente no ha entrado a la hora virtual, ¿no? Yo no llevo una contabilidad de esto. Estoy aprovechando de estar aquí para echarles una mirada, ¿no? 6 días, 6 días. Bueno, la decisión es de ustedes. El trabajo, recuerden, es en el aula virtual. Ok, voy a dejar de utilizar el rol de estudiante. La opción esta de estudiante es muy interesante porque le permite al profesor ver con los ojos de un alumno cómo está el aula virtual, ¿ok? Entonces, yo voy a hacer lo mismo. Tengo acá la relación ya de todos los estudiantes, ¿no? Y lo que yo puedo ver acá son los grupos que se han conformado, ¿no? Acá están los grupos, ¿no? El grupo 1 tiene 5 alumnos, el grupo 2-4, el grupo 6-4, ¿no? Entonces, yo miro el grupo 1. Ahí está a Kerry, está José, Saúl, está Leonardo, Daniel, Diego y Farid Joel, ¿no? Ese es el grupo 1. Ahí está el grupo 2, Marianela, Cristian, Julio y Cecilia. El grupo 3, Renzo, Marcelo, Milena, Alexander y Esther. El grupo 4 es Carlos, Carmen, Jorge, otra vez Carlos, Carlos, Daniel, David. El grupo 5 está Yanela, Anderson, Anayeli, Josh y Yanela también, ¿no? Yanela, Simena, ¿no? Y el grupo 6 es de Willow, Arnold, Francesca y Luis, Alejandro, ¿no? Alejandro. Entonces, acá ustedes están apreciando cómo están conformados los grupos que se han organizado, cómo los hemos asociado aleatoriamente, ¿no? El día de hoy, a fines del día, van a tener una sección especial del aula virtual, es decir, cuando entramos al aula virtual aquí, van a tener una sección después de ir, los mensajes del profesor, toda esta parte, ¿no? Está la parte relativa a la conformación de los grupos, ahí dice, ¿no? El examen parcial y después de la presentación del curso, en esta sección vamos a añadir una sección de comunicaciones, ¿no? En la sección de comunicaciones van a tener dos alternativas, dos posibilidades de comunicarse entre ustedes, ¿no? Una es a través del chat, de la mensajería, y la otra es a través de los foros. Entonces, a partir de ahora, para esta formación de grupos, después cambiaremos los grupos, o los grupos, digamos, voluntarios, y luego volveremos aleatorios para que puedan realizar actividades, ¿no? Las actividades tienen un sentido, como por ejemplo el mensaje que ustedes han recibido, han tenido para el foro, ¿no? Este de acá es un foro, ¿no? Entonces, repito, voy a volver a la parte de atrás. Esta parte de acá dice, conversamos todos los grupos, bono, examen parcial. Entonces, yo entro acá y acá no hay nada escrito, ¿no? Entonces, uno puede entrar, hace clic acá y coloca acá un tema, ¿no? ¿Cómo es lo del bono, no? ¿Cómo es lo del bono para el examen parcial? Y estoy pensando como un alumno, ¿no? Entonces, dice, a ver, muchachos, ¿cómo es eso, no? Alguien sabe qué significa, ¿no? Entonces, se manda, pues, el tema al foro, y en el foro Felipe Guillermo Pérez recibirán notificación de nuevas aportaciones, como es el foro, es decir, ustedes escriben, acá está lo que se ha escrito, ¿no? Lo he escrito yo, el 26 de noviembre, o sea, y acá dice réplicas, ¿no? Cero, ¿no? Quiere decir que ustedes pueden entrar acá y pueden hacer una réplica, ¿no? Responder acá, ¿no? Entonces, ah, no entiendo nada, ¿no? No entiendo nada, ok, esa es una respuesta, y entonces se va armando una discusión, ¿no? Muchachos, alguien sabe qué significa, no entiendo nada, otro escribe, etcétera, ¿no? La idea es que utilicen el foro para intercambiar opiniones sobre lo que va a ser el bono, o lo que va a ser el bono. Bueno, si alguien está interesado en saber lo que es el bono, lo van a ver cuando tengan la sección ya abierta, pero el bono es eso, es un bono. ¿De cuánto es el bono? No sé, dos puntos, tres puntos, y van a ser que tienen que hacer algunos trabajos que les permitan que, una vez que tengan su nota y el examen parcial, por decir, se dan 0,8, bueno, si tienen un bono y aprobaron, pues, ¿no? Entonces, recuerden que la idea, en términos de una enseñanza remota, es que esto debe ser continuo, ¿no? Ok, ya tienen eso, repito, esta parte de acá, esto de acá, lo voy a sacar de este bloque y voy a crear un nuevo bloque acá hoy en la noche, para que junto con esto tengan también lo del chat, ¿no? O sea, en el ícono siempre al lado de cualquier opción, ¿no? Acá hay un ícono, ¿no? Uno conversa, el otro responde, ¿no? Hay otro foro que es este, ¿no? Atención, este foro tiene una característica interesante, ¿no? Este foro de acá es la suscripción al foro, la suscripción al foro ha sido automática. Automática, ¿no? Automática significa de que los he colocado a todos en el foro, ¿no? Si alguien no quiere estar en el foro, simplemente se sale, ¿no? Hay una opción donde dice, me retiro el foro y se retira el foro. A diferencia de este otro foro de acá, que la suscripción al foro ha sido obligatoria, ¿no? ¿Qué significa eso? De que de este foro nadie se puede retirar, ¿no? Y este es un foro donde el profesor da un mensaje y ustedes podrían responder, etcétera, pero en general es de una sola dirección. Una sola dirección significa que es el mecanismo mediante el cual yo les informo oficialmente de las cosas, ¿no? El próximo miércoles le digo, señores, me he muerto, no va a haber clases, ¿no? Tal vez el jueves haya clases y, como se dice, reaparezco, me vuelvo a reencarnar, entonces habría nuevas clases. Ok, esto es lo referente entonces a lo último que hemos tomado de decisión con relación al manejo de la ola virtual. Observen, repito, los que no entran a la ola virtual, hay una chica que no ha entrado hace 15 días, hay algunos que hace 6 días no ingresan. Ok, no están obligados a entrar, pero cuando el profesor coloca materiales, ¿no es cierto? Entonces cuando el profesor coloca acá, ¿verdad? ¿Ejercicios, diapositivas, ejercicios de problemas, ejercicios resueltos? Bueno, el profesor puede tomar esto, sacarlo y colocarlo como una pregunta para la práctica calificada que hemos quedado, va a ser el día domingo, 29 de noviembre, entre las 7 y las 10 de la noche, de acuerdo a la votación del día. Entonces, repito lo que dije el día 1, todo material que se encuentra en la ola virtual, el profesor tiene la libertad de emplearlo para que las evaluaciones correspondientes. De esta manera, el que no entra a la ola virtual, bueno, no entra a su ejercicio de su libertad. Ok, este es el punto 1 que quería conversar con ustedes en día de hoy. Vamos a dejar de compartir pantalla para irnos a otro lado. No sé si estamos viendo esto, me confirman por el chat. Ok, sí, profesor. Muy bien. Este es un modelo que hemos desarrollado, no lo he terminado, es decir, no he hecho las partes de control para ver si no hay un error, pero acá tienen, incluso todavía no se los he subido a ustedes, también hoy día se va a subir este archivo a la ola virtual como modelo de simulación. Entonces, ¿qué es lo que tienen acá ustedes? Ustedes pueden observar en la parte superior, ¿no es cierto? Ustedes pueden apreciar acá cuál es la función de demanda que hemos colocado. No estamos utilizando la función de demanda no lineal, ¿no? Que obviamente pueden ser no lineales. Es un extremo ideal pensar en funciones de demanda lineales para ilustrar el modelo, ¿no? Entonces, depende de dos parámetros, A, que sería el intercepto vertical, y B, que sería la pendiente. Ustedes pueden ver que en el caso del intercepto vertical como en el caso de la pendiente, éstas se encuentran en una celda donde el color de fondo de la celda es verde, ¿no es cierto? El color de fondo de la celda es verde. ¿Eso qué está significando? Que ustedes pueden modificar ese valor. Lo mismo va a ocurrir acá, ¿no? Cuando les damos las funciones de costos, ¿no? Entonces, la función de costos con la cual estamos trabajando para la construcción del modelo de monopolio natural, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy hablando del modelo de monopolio natural. Entonces, pregunta para ustedes, ¿por qué se nos ha ocurrido crear el modelo con esta función de costos? Alguien me responde, por favor, levantando la mano para el uso del micrófono. ¿Por qué el profesor ha decidido utilizar la función de costos C más de veces Q para ilustrar el modelo de monopolio natural? Ah, ok, ok. Está muy bien por el chat, Marcelo me está diciendo, porque no hay costo medio mínimo. ¿Qué más? ¿Qué más? O si quieres, el costo medio mínimo se encuentra en el infinito, ¿no es cierto? Y no sé con quién se encuentra. Entonces, ¿ahí puede decir con quién se encuentra en el infinito el costo medio mínimo? Adelante, por favor. Profesor, ¿sería también para tener un costo marginal constante? Excelente, ¿no? Excelente, ¿no? Lo que nos están diciendo ahora es la otra característica que yo esperaba que fuera la primera. Pero estuvo muy bien lo otro, ¿eh? Lo de... Es decreciente el costo medio, ¿no? Es una función de costo medio decreciente, ¿por qué? Porque si yo divido, costo total igual C más de veces Q, todo entre Q. Entonces, costo total entre Q me da la función de costo medio. Debe ser igual a C entre Q. Y C entre Q es la parte de la función de costo medio, donde el nivel de producción está en el denominador. Y por lo tanto, eso hace de que a medida que nos movemos del origen de coordenadas a la derecha, este componente, el costo medio, va decreciendo, 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 ¿no? Más el segundo componente que es D veces Q, ¿verdad? Donde el costo marginal sería... El costo marginal sería... Dada la función de costo total, el costo marginal sería igual a... Sería una constante e igual a D, ¿no es cierto? Eso quiere decir entonces que, como nos han dicho ya ustedes, el costo medio siempre es decreciendo y se va a encontrar con el costo marginal en el infinito. O sea, nunca lo va a tocar. Entonces, ¿cuál era la característica del modelo de monopolio natural? Que es una situación en la cual una sola empresa tiene una capacidad de producción tal que puede cubrir toda la demanda del mercado con costo medio decreciendo. De esa ha sido la idea que nos ha llevado a desarrollar, repito, este modelo, ¿no? Ahí hemos colocado una restricción, la demanda máxima es de mil unidades y la capacidad máxima de producción de la empresa es de mil unidades. No significa esto de que no se pueda colocar una cantidad mayor, como por ejemplo diez mil, ¿no? Lo que ocurre es que se pierde ya el gráfico que ustedes pueden haber observado, ¿no? Que ya se nos fue la gráfica, ¿no? Mientras que si yo le coloco hasta mil, como la idea es de ilustrar la situación del modelo de monopolio, bueno, hemos puesto esos límites, ¿no? Tienen ustedes ahí la gráfica de la función de demanda, tienen la gráfica de la función de ingreso marginal, la gráfica de la función de costo medio y la gráfica de la función de costo marginal, ¿no? Entonces, como dije hace un rato, ¿no? Toda esta parte que está con colores verdes, ¿no es cierto?, están referidos a información que ustedes le proporcionan al modelo, ¿no? Mientras que la otra, esta de acá, está, todo esto de acá está referido a resultados, ¿no? Eso quiere decir que ustedes no pueden intervenir ahí, ¿no? Ustedes no pueden intervenir acá. Ustedes pueden meterse acá y tratar de escribir y le va a salir el mensaje que acaban de ver, ¿no? En ese mensaje dice, la celda o el gráfico que intenta cambiar está en una hoja protegida, ¿no? ¿Y qué significa una hoja protegida? En nuestro caso, pues la hoja protegida, ustedes la pueden ver en este lado de acá, ¿no? Ahí está protegida la hoja, es decir, no se puede entrar acá a echar una modificación, ¿no? Pero no solamente está protegida, sino que además no hay una hoja de cálculo, sino hay, bueno, en este caso hay dos hojas de cálculo, la otra hoja de cálculo está oculta, ¿no? La otra hoja de cálculo es una hoja oculta, ¿no? ¿Cuál es la parte que está oculta? Es una parte que yo siempre le pongo como nombre data, ¿no? ¿Qué cosa es la data, no? Están ahí todos los cálculos, ¿no? Están ahí todos los cálculos que se realizan para lograr que esta gráfica que están viendo ustedes, ¿no es cierto? Entonces, lo que ocurre es que cuando ustedes definen, por ejemplo, una empresa que se enfrenta a la función de demanda, mil menos Q, con una función de costos igual a diez mil más trescientos Q, entonces la empresa debería de, para maximizar el beneficio, producir trescientos cincuenta unidades, ¿no? Pero, ¿de dónde sale esta idea de producir trescientos cincuenta unidades? ¿Alguien me lo dice? ¿Alguien me lo dice? ¿Cómo es que se llega a ese resultado? Oca. Entonces, lo que hacemos es, adelante, adelante, por favor. Primero, Alexander. Ah, era con la regla de oro, profesor, igualando ingreso marginal a costo marginal. Perfecto, perfecto. El otro compañero que quiere intervenir, no hay ningún problema, ¿no puede intervenir también? ¿Sí? Creo que ya no, ok. Entonces, la idea es aplicar la regla de oro, entonces, la regla de oro me está implicando, ¿no es cierto?, igualar el ingreso marginal, el ingreso marginal con el costo marginal, ¿no? Y eso lo están viendo ustedes en la gráfica, ¿no? En la gráfica, ustedes ven claramente qué es lo que está ocurriendo. ¿Dónde está ocurriendo eso? Eso está ocurriendo ahí, ahí está. ¿Sí? Ingreso marginal con costo marginal. Entonces, voy a ponerlo por este otro lado. Ahí está. El ingreso marginal se corta con el costo marginal. Hemos colocado una burbujita ahí de color amarillo, no sé si se aprecia, ¿no? Pero, ¿qué es lo que se hace? Bueno, lo que se hace siempre, en el caso del modelo de monopolio de precios únicos, entonces, bajamos hasta determinar el nivel de producción y después subimos hasta alcanzar la función de demanda. Y la función de demanda nos dice cuál es el precio que debemos cobrar, ¿no es cierto? Esa es la idea en el modelo. Entonces, si yo me acercar al modelo por acá, ¿no es cierto? Como esto está protegido, no me está dando los datos. Pero los datos son, claro, perdón, sí, acá. Los datos me dicen de que cuando yo bajo, ¿no? La cantidad es 350, ¿no? O sea, acá hay 200, 400, acá está 350. Yo subo hasta encontrar la función de demanda y este precio es de 650. Ustedes pueden ir apreciando, ¿no es cierto? De que el poder que tiene esta empresa es grande, ¿no? ¿Por qué? Porque ese poder se puede apreciar acá, ¿no? Cuál es la distancia que hay entre el precio, miren, el precio, el precio y el costo medio, ¿no? Pero la distancia que hay entre esta burbuja de acá, esta burbuja de acá, ¿sí? Y esta otra burbuja de acá, esta de acá, ¿no? Esa es la distancia entre el precio y el costo medio. Y esa distancia entre el precio y el costo medio es el beneficio por unidad. Y ese beneficio por unidad a donde nos lleva a estimar cuánto se gana por unidad, ¿no? Desde ahí hasta acá y entonces yo me muevo a la derecha. Y todo esto que estamos midiendo acá, todo eso que estamos midiendo acá, a donde nos está llevando, nos está llevando a este cálculo de acá, 112.500, ¿ok? Y ese es el modelo, ¿no? Ese es el modelo. Ahora, también le decíamos a ustedes lo siguiente, le decíamos, bueno, pero ¿qué pasa si es que el gobierno decide fijar un precio más bajo, un precio más bajo? Entonces el gobierno está interesado en hacer otra cosa. Y entonces dicen, no, ¿sabes qué? Para mí el precio está acá, ahí está el precio, ¿no? Entonces, si ahí está el precio, bueno, la producción del monopolista estará acá. Y ustedes observan de que sigue ocurriendo lo mismo que antes, de que de acá, de ese precio hasta el costo medio, ahí, ¿no? Vamos a hacerlo mejor con... Perdón, ¿eh? Ya está. Desde acá, desde acá, desde este precio hasta el costo medio, hasta ahí, hay una distancia positiva, por lo tanto, se está ganando dinero. ¿Y cuánto es el dinero que se está ganando? Bueno, se está ganando desde acá hasta acá y así, ¿no? Así. Es lo que estamos ganando de dinero, ¿no? ¿Le gusta el monopolista? No, porque el rectángulo mayor es el que está con un color gris, ¿no? Entonces no está maximizando el beneficio. ¿Cuál sería el límite? Bueno, puede seguir bajándole el precio al gobierno, si está interesado en, digamos, mejorar el nivel de bienestar. Entonces dice, no, ahora el precio es este de acá. O le va a decir, ¿sabes qué? El precio va a ser este de acá, ¿no? O podría estar interesado en, ¿sabes qué? Te voy a fijar el precio acá, ahí, ahí te voy a fijar el precio. ¿Y qué significa ese precio? Ese precio significa ubicarnos allí donde la demanda se intercepta con el costo medio, es lo que decíamos ayer cuando cerrábamos la reunión, en ese caso el beneficio es cero. Entonces, para un beneficio cero, un beneficio cero, en realidad significa de que el beneficio es normal, ¿no? ¿Y qué significa el beneficio normal? Significa que se cubre el costo de oportunidad, ¿de qué? De la inversión, ¿no? La inversión. Entonces, ayer le decíamos, revisen su curva de, sus teorías de costos, para que vean de que en estos temas no es que el beneficio sea cero, es que el beneficio económico es mayor al beneficio normal, y el beneficio normal es la cobertura del costo de oportunidad de la inversión. Por razones obvias, si yo tengo mi dinero, mi capital invertido, es decir, colocado en una cuenta que me da cinco puntos al año, ¿por qué lo saco y lo coloco en otro lado? Porque tengo la expectativa de sacar 10 puntos, 15 puntos, 20 puntos, 30 puntos más, ¿no? Y entonces el beneficio económico sería positivo. Pero si las circunstancias hacen de que los cinco puntos que me pagaba mi inversión inicial serían iguales a los beneficios que recibo en la inversión en mi empresa. Entonces, yo digo, mi beneficio es cero, porque solamente estoy cogiendo el costo de oportunidad de la inversión. Ok, bueno, el modelo se lo vamos a dejar a ustedes en el aula virtual. La idea es que ustedes practiquen con esto, ustedes pueden comprender que yo tengo una herramienta acá para generar un millón de problemas, ¿no es cierto? Ahora, repito que no lo he terminado, no he hecho... Cuando uno termina un modelo lo que tiene que hacer es un proceso de revisiones, ¿no? Para ver si por ahí hay un error en alguna fórmula, etcétera, ¿no? Por ahora está ahí. Marcelo todavía tiene la mano levantada, no sé si quiere intervenir. No, profesor, sí quería preguntar algo sobre lo que acaba de decir esto. Cuando usted menciona beneficio económico y beneficio normal, ¿en el beneficio económico, tanto como en el normal, se considera lo que es costo de oportunidad o en uno solo está considerando los costos de empresa? Muy buena pregunta. A ver, el beneficio normal es el costo de oportunidad de la inversión y, en consecuencia, como todos los costos forman parte de la función de costo total. ¿Listo? Por el contrario, el beneficio económico, se llama así el beneficio económico, ¿no? Es el que se encuentra por encima de los costos totales, ¿no? Entonces, cuando los empresarios dicen, el gobierno me ha fijado un precio igual al costo medio, entonces estoy ganando cero, se están refiriendo a esto. Oiga, pero usted está cubriendo los costos de oportunidad de distribución. Sí, pues, pero eso es un costo. O sea, si quieren, no hago empresa y dejo mi capital donde lo tenía antes. Yo lo tenía en bono del Tesoro Norteamericano. Ahí ganaba cuatro puntos y medio al año, ¿no? Y como tengo mil millones de dólares, bueno, ya se imaginan lo que yo gano al año, pues, no es cierto. Pero yo lo he colocado acá y he creado empresa, he creado bienestar, he creado, qué sé yo, ¿de acuerdo? Muchos beneficios, ¿no? Entonces, la idea, porque la vamos a volver a ver cuando entremos la próxima semana en el modelo de mercado competitivo, ¿no? La idea es sencilla. La idea es decir, fíjense, si el gobierno quiere regular al monopolio natural fijando un precio igual al costo medio, ¿no? El beneficio económico va a ser cero. ¿Se puede hacer? Sí, porque ¿cuál es mi vector de alternativa de decisión? Me quedo del mercado o salgo del mercado. O sea, como estoy cubriendo mi costo de oportunidad, tenemos ahí un concepto que también ustedes deben recordar, uno de, este, su teoría de costos que se llama, vamos a ponerlo con otro color, eso se llama costo hundido, ¿no? Y los costos hundidos tienen una característica, ¿no? No forman parte de la toma de decisiones, ¿no? Usted tiene un costo ahí metido y ya, bueno, ¿qué van a hacer, no? La posibilidad de salir de ese, vender la empresa y de repente vendiendo la empresa se descapitaliza la inversión. Entonces, son temas que tienen que ver con la regulación y por esas razones, lo decíamos ayer también, es que existen, ¿no?, organizaciones especializadas, incluso a nivel mundial, para establecer la regulación de las grandes empresas, porque no es fácil, es bastante complicado, ¿no? Por ejemplo, de un caso muy rápido, ¿no? Cuando Telefónica del Perú, en esa época, hoy día Movistar, compró la compañía peruana de teléfonos en el Perú, la compró bajo la condición ofrecida por el gobierno entonces, que era el gobierno de Fujimori, de otorgarle el monopolio por cinco años, es decir, no iba a tener competencia durante cinco años, ¿no? Esas eran las condiciones del contrato. Bueno, al cuarto año, Telefónica, sacó un comunicado en los periódicos, en todos los periódicos de ese momento, diciendo, de acuerdo a nuestro contrato, yo tengo cinco años de monopolio sin competencia, pero no nos preocupa para nada y renunciamos al monopolio, ¿no? Es decir, había hecho un trabajo tan fuerte que sabía de que se había convertido en un monopolio natural y que nadie iba a poder entrar a ese mercado, se iba a quedar ahí. ¿Qué significa monopolio natural? Entonces, de nuevo, significa que soy tan grande de que puedo producir siempre al costo más bajo. Entra otro y al entrar ese otro tiene que compartir mercado. Entonces, lo que yo voy a hacer es bajar el precio significativamente. Todo el mundo me va a comprar a mí, nadie le va a comprar al otro y el otro tiene costos más altos que yo y entonces muere. Una vez que muere, yo subo los precios, ¿de acuerdo? Lo vamos a ver luego con más problemas y ejercicios. Si ustedes no tienen alguna otra consulta, vamos a pausar. Bueno, lo que tenemos entonces es el modelo que decíamos, lo vamos a colocar hoy día en la tarde, cerca de la noche, en el aula virtual y ustedes, por favor, lo revisan y si hay alguna dificultad me avisan para hacer los ajustes que correspondan. Les había dicho el día de ayer, vamos a hacer un cambio de pantalla, que queríamos hacer una experiencia diferente. Vamos a compartir nuestra pizarra. Estamos en la pizarra ahora. Y atención, vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a dictar un párrafo que yo mismo voy a estar escribiendo. Y les pido a todos los que son diestros que hagan lo mismo, pero en su cuaderno, ¿no? En un cuaderno, en una hoja. Y escriban todo lo que son diestros, escriban lo que yo dicto, escribanlo con la mano izquierda, ¿no? Y si alguno de ustedes son zurdos, escribanlo con la mano derecha, ¿de acuerdo? Y para hacer mejor las cosas, ustedes tienen en la opción del chat, en la parte inferior, tienen ustedes la posibilidad de subir un archivo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quieren revisar si pueden hacer eso? ¿Quieren revisar si tienen la posibilidad de subir archivos? Profesor, una consulta, profesor. Claro, pero dígame si pueden subir un archivo, ¿no? Sí. Sí, ok. Sí, ¿cuál es la consulta? Ok, está muy bien, ¿eh? Yanira nos envía incluso un archivo, ¿listo? Por ejemplo, la pregunta era sobre la capacidad máxima de una empresa. La capacidad máxima es hasta que, según su función de demanda, el precio salga a cero, ¿no es así? A ver, déjame ir al modelo. Bueno, cuando hablábamos acá de... No me está dejando entrar. Ya, cuando hablábamos acá de la capacidad máxima de la empresa, como mil, no quiere decir que la empresa no pueda producir más de mil, puede producir más de mil, pero que se va a perder la gráfica, ¿no? Y lo que quiero es que la gráfica no se pierda, o sea, los supuestos que he establecido ahí son de tal naturaleza que ustedes pueden apreciar de que la curva de costo medio es decreciente y es permanentemente decreciente, ¿no? Entonces, hay cosas que uno puede hacer acá, como colocar, pues, este, veinte mil, ¿no? Sí. Y ustedes pueden ver que la cosa cambió radicalmente, ¿no? Entonces, los veinte mil se han ajustado fácilmente porque como la pendiente es la unidad para la función de demanda, ustedes tienen el intercepto vertical y el horizontal en veinte mil. Pero los costos ya se quedaron muy, 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 muy regalados por abajo. Yo tendría que empezar a subir acá a treinta mil, ¿no es cierto? Para que eso empiece a subir. Yo tengo que hacer mucho más que eso, ¿no? Para empezar a tener algo que tenga más sentido, ¿no? Entonces, voy a hacer subir, por ejemplo, el costo marginal a... Si esto tiene veinte mil, le voy a poner diez mil. Ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no? Y ahora como ya se ve algo, ¿no? Pero ustedes ven que ha perdido bastante... Bastante imagen, ¿no? Cuando yo coloco esto mil, ¿no? Entonces, eso me permite una gráfica más sencilla, obviamente. Acá tengo también que... ...guiar, ¿no? Ah, esto es... Entonces, estos son los ajustes que uno va haciendo. ¿Se dan cuenta? La idea de colocar esa capacidad máxima de producción y esa demanda máxima es para saber de que el monopolista, como tiene una demanda máxima de mil, tendría también una capacidad máxima de mil, ¿no? Y recuerden también de que las gráficas que hacemos en el caso de la pizarra, pero voy a hacerlo ahora acá, la idea es más o menos la siguiente, ¿no? La idea es que ustedes tengan que las funciones son así, decrecientes, llegan a un mínimo y después empiezan a crecer, ¿no? El tema está en que este tramo de acá, este tramo donde ya la curva de costos medios está en su tramo creciente, ese tramo no tiene sentido porque no va a tener demanda del mercado, porque la demanda del mercado va a llegar, digamos, máximo hasta acá. Esas son las ideas que les he planteado, que son, digamos, supuestos restricciones que tenemos que colocar cuando queremos construir un modelo de simulación, ¿no? No sé si eso puede aclarar las cosas. Sí, profesor, gracias. Gracias, está bien. Muy bien, entonces, como ya me están señalando correctamente, lo que tenemos acá es nuestra pizarra. Yo voy a dictar un párrafo, entonces, si alguno de ustedes puede hacerlo, genial. Y si lo pueden hacer, también, por favor, lo suben inmediatamente al chat. Si pueden haber dos, tres, cuatro, sería genial, ¿no? Sería genial. Entonces, repito, todos los diestros se escriben con la mano izquierda y todos los zurdos se escriben con la mano derecha. Y empezamos, ¿no? En el caso del monopolio natural, la empresa iguala el ingreso marginal con el costo marginal. baja hasta encontrar el nivel de producción que maximiza el beneficio y luego sube hasta tocar la producción de demanda y entonces, fija el precio que maximiza el beneficio. Esto ocurre cuando existe una sola empresa en el mercado que quiere vender. Me pregunto, ¿cómo haría una empresa en el mercado? si es una sola en ese mercado y lo que quiere es vender. Ok, esto es, entonces, ustedes terminan de escribir el párrafo, ¿de acuerdo? Es un solo párrafo, si son diestros con la mano izquierda y si son zurdos con la mano derecha. Y lo sube, ¿no? Voy a esperar que suban dos, tres archivos y ahí terminamos esta experiencia, ¿ya? Lo escriben, entonces, lo han escrito, pues, en una página, les hago una foto y lo suben, ¿no? Puede ser de que tengan algunos problemas con el peso del archivo, ¿no? Entonces, traten de, cuando les hagan la foto, ajustarlo de tal manera que tengan, no sé, 700 caballos, 800 caballos, ¿no? Perdón, 700, 800 píxeles, ¿no? Para que no sea muy, muy pesado. Si alguien lo ha subido a su propio computador, me avisa para compartir la pantalla. ¿Qué es lo que no sea muy importante? Gracias. Gracias. Aunque la tarea es simplemente copiar el párrafo, ¿no? Pero la última palabra es no vender, sino comprar. ¿Alguien terminó? Está difícil, profe. No, lo que hayan hecho, lo que hayan hecho, súbanlo, nada más, lo que hayan hecho. Ojo, no se preocupen en que salga bien, al contrario, lo que queremos es que no salga bien. Ah, voy a hacerle el acceso a... Ah, pero no está en la sala... Ah, sí, es Renzo, ¿no? Les repito, háganlo, no se preocupen por lo que han hecho, si se ve mal, si no se entienden, no se preocupen, simplemente súbanlo, o sea, termina la tarea y súbanla. Se necesitan unos minutos, no hay problema, tenemos tiempo y ya nos podemos quedar hasta las 4 de la tarde. Gracias. 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 Muy bien. Ya tenemos algunos resultados. Excelente. Ya tenemos algunos resultados. Vamos a ver qué. Me están diciendo que lo que me han enviado puede ser muy peligroso. Pero igual lo voy a bajar. Vamos a ver si es que se pueden abrir. Ajá. ¿Aún no acabo el envío igual? ¿Perdón? ¿Aún no acabo el envío igual? No, no te escucho. ¿Qué? ¿Aún no acabo el envío igual la foto? Hoy acabó el tiempo. Un avión por aquí, espera. Sí, ahora te puedo escuchar. ¿Aún no acabo el envío igual o ya acabó el tiempo ya? ¿Cómo de nuevo? Por favor, no se te escucha bien, eh. ¿Aún no acabo de escribir? ¿Le envío igual? Sí, 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 está bien. Pero ya tengo varias, ¿no? A ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar a echar una mirada. A ver. A ver. A ver. A ver. ¿Están viendo? Dice, me pregunto cómo haría una empresa en el mercado si... Es una sola en ese mercado y lo que quiero es comprar. Pero el párrafo era bien largo, eh. Este es uno. Bueno, entonces vamos a ver si podemos ver otro, otro más, eh. Vamos a ver si podemos ver otro más. Dejenme ver si encuentro otro más, a ver. Acá hay otro. Voy a ver si lo puedo compartir con ustedes. Aquí tengo otro más. A ver. En el caso del monopolio natural, la empresa igual a el ingreso marginal con el costo marginal. Baja, ¿no es cierto? Baja. No sé qué diablos. Baja hasta encontrar el nivel de producción que maximiza el beneficio. Estoy adivinando. Y luego sube hasta tocar la función de demanda. Y entonces fija el precio que maximiza al beneficio. Esto existe una sola, no sé, en el mercado que quiere vender, ¿no? Wow. A ver, acá tenemos... Vamos a ver un par más, ¿eh? Vamos a ver un par más. Ah, voy a dejar de compartir, pero primero voy a ubicar los archivos, a ver si han bajado. Ajá, acá tengo uno. Acá tengo uno y ahora quiero compartir con ustedes este uno. A ver, este uno es este de acá. Ahí está. Sí, ¿lo ven? Entonces, a ver, ¿está por ahí Yanela Cecilia? ¿Yanela está por ahí? Sí, profe, dígame. Ah, ¿puedes leerlo? Ah, ¿puedes leerlo? A ver. En el caso de Monopolio, supongo que dice, natural, la empresa iguala el marginal con el costo marginal. Terrible, ¿no? Terrible, ¿no? Terrible, ¿no? Sí, profe. A ver si veo uno más, ¿ya? Vamos a... Está simpático esto. Vamos a ver si puedo cargar uno más. A ver, este de acá. A ver, este de acá. Vamos a cambiar de archivo. A ver, ¿cuál es este de acá? Creo que es este. A ver si lo ven ustedes. Ah, ¿se ve? Ah, ¿se ve? Sí. A ver, ¿alguien quiere leerlo? ¿Algún voluntario? ¿Algún voluntario? Ah, tenemos un buen número de imágenes, ¿no? Sí, a ver, este, Carmen, pues, ¿no? Nuestra delegada, a ver. Carmen, ¿puedes leer, por favor? Sí, pero en el caso del monopolio natural, la empresa igual al ingreso marginal, en el costo marginal baja hasta el nivel de producción. Que máxima el beneficio y luego sube... Ahí ya no entiendo. Ok, bueno. Tengo varios. Voy a bajarlos todos. Voy a hacer un collage para mostrárselos. Pero, a ver, ¿cuál es la idea? No, déjenme ir a la pizarra, por favor. Déjenme ir a la pizarra, ¿no? Y, a ver, a ver, ¿sí? Esto es lo que les habíamos puesto, ¿no? Acá se lee bastante bien, ¿no es cierto? Porque estoy haciendo trampa, yo estoy escribiendo con el teclado, ¿no? Pero, seguramente, si ustedes lo escribían con la mano derecha, salía bien, ¿no? Entonces, atención. Me gustaría escuchar unas cuatro opiniones, por lo menos, ¿no? Es difícil hacer lo que se les ha pedido. A ver, primero, está horrible lo que han hecho, ¿no es cierto? Sí, está horrible lo que han hecho, ¿de acuerdo? De los que he presentado, tres, cuatro que he presentado, están horribles, ¿no? En realidad, se ha podido leer por la memoria, ¿no? La memoria gráfica, ¿no? La memoria gráfica nos ha permitido leer algo, ¿no? Pero está horrible, ¿verdad? Entonces, la pregunta ahora, y espero unas cuatro respuestas. Por favor, levantando la mano mejor. ¿Se puede hacer bien o no se puede hacer bien? Adelante, Luis. Primero Luis, después Farid, y después Julio, y después Arnold, ¿ya? Luis, Farid, Julio, y Arnold. Y, al final, Yanela, ya, para cerrar. Empezamos, por favor. Ya, sí, profe. Bueno, yo conozco personas que escriben con las dos manos. Cada que lo hacen bien con las dos manos. Estamos hablando de ti. Bueno, en mí, poder hacer o escribir bien, sí se puede, con la práctica. Ok, adelante, el siguiente, por favor. Adelante, en el orden que ya dije. Vamos, siguiente opinión. Sí, a ver, Farid, entonces. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, sí, sí. En mi caso, creo que sí podría lograrlo, pero con practicando bastante y más paciencia. Ok. ¿Crees que sí puedes lograrlo? De acuerdo. Julio, por favor. La policía sí comenzó. Bueno, yo también opino que sí, profesor, con la verdad mucha práctica. Y, más que todo, que creo que es un ejemplo para relajarse. Porque, en serio, un poco fue divertido. Pero ahorita que me duele la mano ya, el dedo está que duele. Exacto, exacto. No estoy acostumbrado a utilizar esta mano. De acuerdo. Arnold, por favor. Sí, yo opino también, igual que mis compañeros, que es un poco difícil. Listo. De acuerdo. Es un poco difícil, pero se puede hacerlo, ¿cierto? Y Anela, para terminar. Bueno, a mí, profesor, no me gustó mucho porque, no sé, me da un poco de ansiedad al saber que me tiene que salir bien, pues, ¿no? Ok. Ok. Porque duele la mano también y no la mano con la que escribo, no sé, me da un poco de ansiedad. Muy bien, gracias a todos, gracias a todos. A ver, ¿cuál es el sentido de esta experiencia? ¿Qué diablos tiene que hacer con nuestro curso? ¿Qué diablos tiene que hacer con nuestro curso? O sea, el profesor está perdiendo el tiempo para no dictar clases y se acabó, no iba a cobrar igual su plata, ¿no? ¿Qué tiene que hacer esto? Fíjense. Yo quiero ponerles ahora esto. Quisiera que prestemos atención, por favor. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente, ¿no es cierto? Cuando trabajamos el monopolio de precio único, sabíamos lo siguiente. A ver, ¿qué cosa es lo que sabíamos, no? A la función de demanda. La función de demanda. ¿Qué más sabíamos? La función de costos. ¿Qué más sabíamos? Sabíamos de optimalidad, ¿no? Mejor, vamos a ponerlo directamente, ¿no? De optimización, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hicimos, no? Lo que hicimos es maximizar la función beneficio, ¿no? ¿Y cómo lo hicimos? Igualamos, igualamos el ingreso marginal con el costo marginal. Y la cosa fue muy fácil, digamos, ¿no? Vamos a ver lo fácil que fue el asunto, ¿no? A ver, lo que nosotros teníamos era esto, ¿verdad? Y entonces cambiamos a añadir una función, pues, de demanda, ¿no? Entonces pusimos una función de demanda, ahí está, ¿no? Le añadimos a la función de demanda la función de ingreso marginal, ¿no es cierto? Y ahí ya está la función de ingreso marginal, ¿no? Y le añadimos, pues, la función de costo marginal, pues, ya está, ¿no? La función de costo marginal. Resuelto el problema, ¿no? Eso, ¿qué significaba? Que nosotros teníamos que hacer lo siguiente, ¿no? Teníamos que ubicar el punto donde el ingreso marginal era igual al costo marginal, ahí, ¿no? ¿Verdad? Y después irnos a la función de demanda para la fijación del precio. Listo. Resuelto el problema. Todo esto no nos ha creado mayor dificultad, ¿no es cierto? No nos ha creado mayor dificultad. Lo hemos resuelto este problema. ¿Listo? ¿Qué pasa si ahora, escuchen y a ver si de verdad nos entendemos, ¿no? Yo lo que quiero sostener aquí es lo siguiente. De que escribir con la mano izquierda cuando somos diestos o escribir con la mano derecha cuando somos surdos, ¿no? Esto es siempre factible porque la tecnología la tenemos en las manos, literalmente. O sea, tenemos control de la tecnología y tenemos los recursos para aplicar la tecnología. Por lo tanto, no es ningún problema. Nos hemos reído ahora de cómo se ha escrito, ¿verdad? Entonces, esta experiencia, por ejemplo, uno la hace de la siguiente manera en la vida presencial, ¿no? Yo recojo los papeles de todos los chicos, ¿eh? Y se los vuelvo a entregar, pero arbitrariamente, ¿no? Y entonces el de Yanela se lo doy a Luis, ¿no? El de Carmen, a Alexander, ¿se entiende? Y los chicos tienen que leer eso, ¿no? Y bueno, nos reímos bastante, ¿no? Nos reímos bastante, ¿de acuerdo? Hay algunos casos que son este... Alguien lo dijo acá, ¿eh? Un chico una vez nos hizo trampa, ¿no? Y resulta que era mi texto. Escribía igual con la mano derecha y con la mano izquierda, ¿no? Maldito, ¿no? Este... Y nos hizo trampa, pues, ¿no? Pero todos los demás llegaron a la conclusión, ¿se puede? Sí se puede, ¿no? Ah, soy la única empresa en el mercado que busca comprar, no vender, que busca comprar, ¿estamos? No vender, sino comprar. Soy la única, ¿no? Entonces, ¿qué más tengo que añadir acá? Lo que tengo que añadir acá es lo siguiente, atención. Me enfrento a, en el caso de vender, me enfrento a qué? A la demanda, ¿no? Me enfrento a la oferta, o sea, mano izquierda. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo digo, soy la única empresa en el mercado que busca, mano derecha, vender. Mano izquierda, comprar. ¿Estamos? ¿Alguien creo que se ha quedado afuera? Ya, repito. Soy la única empresa en el mercado que busca, mano derecha, vender. Mano izquierda, comprar. Me enfrento a la demanda del mercado, ¿sí? Mano derecha, mano izquierda, me encuentro a la oferta, me encuentro a la oferta, me enfrento a la oferta del mercado. ¿Correcto? ¿Sí? A mano derecha, que es el otro elemento con el cual trabaja la empresa que es única en el mercado y que va a vender. ¿Cuál es el otro elemento? ¿Tengo? ¿Tengo qué? ¿Tengo qué? Voy a repetir de nuevo, miren. Mano derecha. Soy la única empresa en el mercado que busco vender. Me enfrento solo a la función de demanda del mercado, ¿sí? Tengo una función de costos, ¿verdad? Mano derecha, ¿de acuerdo? Ahora, mano izquierda. Soy la única empresa en el mercado que busca comprar, no busca vender, busca comprar. Me enfrento a la oferta del mercado. Me enfrento a la oferta del mercado. Me enfrento a la oferta del mercado. ¿Y qué cosa tengo? Tengo una demanda. Tengo una demanda, ¿de acuerdo? Tengo una demanda. 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 opción para producir y luego vender, ¿no? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, de nuevo, fíjense, soy la única empresa en el mercado que busca comprar. Me enfrento a la oferta del mercado. Si yo me enfrento a la oferta del mercado, ¿cierto? Entonces, la oferta del mercado es el salario, ¿de acuerdo? Salario, porque lo que voy a comprar es mano de obra, ¿ya? Lo que voy a comprar es mano de obra para producir un producto y que voy a vender, ¿sí? Yo soy un monopolista que lo hemos estudiado solamente vendiendo, pero para que el monopolista venda tiene una función de costo, costo fijo más costo variable. En el costo variable está la mano de obra, ¿no? Eso quiere decir que él tiene mano de obra, ¿por qué? Porque la ha comprado. Y ahora estoy suponiendo de que él es el único que compra mano de obra en el mercado, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué cosa es la oferta del mercado? La oferta del mercado es el salario del mercado, es el salario del mercado. Entonces, yo puedo escribirla acá, puedo escribirla acá, ¿sí? Entonces, mano derecha, mano derecha va a escribir así, fíjense, mano derecha, P es igual a 400 menos U, el problemita que hiciste, ¿eh? Mano derecha, ¿sí? Estoy vendiendo, enfrento la demanda del mercado. Ahora voy a comprar, ¿no? Mano izquierda, el salario que yo voy a pagar es 100 más Q, perdón, más L. L es mano de obra. ¿Estamos? Observe, la demanda del mercado, mano derecha, pendiente negativa. La oferta del factor de producción mano de obra, mano izquierda, es pendiente positiva. ¿De acuerdo? Hasta ahí está mostrado la diferencia entre mano derecha y mano izquierda. O sea, cuando hay una sola empresa en el mercado que quiere vender, se enfrenta a una demanda que tiene pendiente negativa. ¿De acuerdo? Y asume los costos de eso. Tiene la función de costos. De los costos, saque el costo marginal. De la demanda, saque el ingreso marginal. ¿De acuerdo? Mano derecha, mano derecha, mano izquierda. Ustedes son la única empresa que compra mano de obra en el mercado y la va a pagar con el salario, ¿no es cierto? Va a pagar un salario. Entonces se enfrenta sola a la función de oferta del mercado. A la función de oferta del mercado. ¿De acuerdo? Ahora, ¿para qué quiere comprar mano de obra? Porque demanda mano de obra. ¿Y por qué demanda mano de obra? Porque es una empresa que quiere producir para vender. Entonces la demanda tiene que enfrentarse con la oferta. Como es la única empresa que demanda, vamos a tener que conocer su función de demanda de mano de obra. Por ahora, lo que conocemos es la función de oferta de mano de obra en el mercado. ¿De acuerdo? Supongamos que B doble es igual a 100 más L. Supongamos que esta empresa va a contratar 100 trabajadores. ¿Cuánto le pagaría? 200, pues, ¿no? ¿Sí? Pendiente positivo significa contratas más trabajadores. Le tienes que pagar más a cada uno de ellos. ¿No es cierto? Entonces, de nuevo, fíjense. Voy a hablar de nuevo. Mano derecha. Mano derecha. ¿De acuerdo? El ingreso total es igual al precio por la cantidad. Mano derecha. ¿Correcto? Es igual al precio por la cantidad. ¿Qué cosa es el ingreso medio? Es el ingreso total dividido entre la cantidad. Vale decir, es igual al precio. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, el ingreso medio es el precio. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Por favor, me confirman eso. Tengo algunas preguntas, parece que hay acá. A ver qué tengo. Ok, perfecto. Ahora, atención, digo, mano derecha, ¿no? Cuando yo estoy vendiendo, tengo ingresos por ventas, ¿no? Y los ingresos por ventas son P por Q. Y el ingreso por unidad es P por Q entre Q. Y ese es el precio. Entonces, ¿qué es el precio? Es el ingreso medio. ¿De acuerdo? El ingreso medio es el precio. Mano derecha. Ahora, mano izquierda, ¿eh? Mano izquierda, repito. No es fácil, pero es fácil. La experiencia que acabamos de decir nos dice que no es fácil, pero es fácil. O sea, sí se puede hacer. Entonces, cuando ustedes compran, ¿qué tienen? ¿Cómo se llama eso? Cuando ustedes venden, lo que obtienen es ingreso total. Y cuando ustedes compran, ¿qué cosa es eso que acabo de escribir? Exacto, ¿no? Entonces, el gasto total. ¿Qué cosa es el gasto total? El W por L. ¿Correcto? O sea, W es el precio de la mano de obra. Y L es el número de unidades de mano de obra. Ok, ese es el gasto total, es W por L. ¿Qué pasa si yo divido el gasto total, el gasto total, entre la cantidad de mano de obra? Lo que me va a resultar es W. ¿Qué cosa es W? W es el gasto medio. ¿No? El gasto medio. ¿Qué es el gasto medio? El gasto medio es el salario. Fácil. ¿Estamos? Mano izquierda, nada más. Mano izquierda, ¿de acuerdo? Ahora de nuevo, por favor. Ustedes me dicen si vamos bien, ¿eh? Ya. Lo que estamos diciendo es, lo que estamos haciendo ahora es fácil. Solo que no estamos acostumbrados a la cosa. Es como escribir con la mano izquierda. Oye, ¿tienes la mano izquierda? Sí, ya tienes el recurso, ¿no? Oye, ¿puedes coger el lapicero? Sí, sí puedo cogerlo, ¿no? Oye, ¿puedes escribir? Sí, sí puedo escribir, ¿no? Escribe. Pucha, se ve feo, pues. Bueno, pues, pero poco a poco, ¿no? O sea, va a ser porque toda la vida escribiste con la mano derecha o el surdo a la inversa. Entonces, repito. Ingreso total P por CO, el precio es el ingreso en medio. Gasto total es W por L. El salario es el gasto medio, ¿no? Entonces, una vez más, mano derecha. Una vez más, mano derecha, ¿ya? Digo, mano derecha. Atención ahora, yo digo, el gasto total es igual a W por L, ¿no? Pero ojo, el gasto total que es W por L va a depender de W y va a depender de L. Pero W es 100 más L, ¿no es cierto? W es una función dependiente positiva. Positiva, ¿correcto? Entonces, ¿qué cosa es esto? ¿Qué cosa es esto? Mano izquierda, ¿qué cosa es esto? A ver, se lo voy a poner de un enero, ¿ya? Ingreso total, mano derecha, es igual a P por Q. ¿Qué cosa es esto? ¿Qué cosa es esto, profesor? El ingreso marginal. Y el ingreso marginal en nuestro modelo, ¿recuerdan? 400 menos Q es 400 menos dos veces Q. Era el mismo intercepto vertical y el doble de la pendiente, ¿correcto? ¿Sí? Mano derecha, ¿eh? Esta es mano derecha. Mano izquierda ahora. Mano izquierda ahora. Mano izquierda. Mano izquierda. Gasto total, ¿qué cosa es? Gasto total, ¿qué cosa es? Es W por L. En consecuencia, gasto marginal. Gasto marginal, ¿qué será? Gasto marginal, en nuestro caso, ahí les hemos puesto W es igual a 100 más L. W por L sería 100 por L más L por L, o sea, L al cuadrado. El gasto marginal sería 2L, ¿no? ¿Sí? Entonces, mano derecha, ¿ustedes qué hacen con la mano derecha para hacer equilibrio en el mercado de bienes y no en el mercado de factores, en el mercado de bienes donde ustedes venden? ¿Qué hacen igualan el ingreso marginal con el costo marginal? Entonces, voy a hacer una vez más o de repente lo puedo sacar de acá. A ver si puedo sacarlo de acá. A ver, atención acá, ¿eh? Atención acá. Esa mano derecha, ¿verdad? Ustedes tienen la demanda, el ingreso marginal y nos faltaba, no sé si estaba arriba, debía estar, sí, a este nos faltó copiar. Este nos faltó copiar. Acá está. Y entonces, nos faltaba este, ¿no es cierto? Ahí era. ¿Recuerdan? Esa es mano derecha, ¿no? Vamos a hacer mano izquierda ahora, ¿eh? Atención ahora. Voy a hacer mano izquierda, ¿eh? Ojo con esto. Esto de acá, ¿qué cosa es? Este es el modelo de monopolio de precio. Único, ¿no es cierto? Este es el modelo de monopolio de precio. Ahora voy acá, ¿no? En este caso yo voy a tener mano de obra acá. Las cantidades de mano de obra acá. Y voy a tener el salario acá arriba. Voy a tener el salario acá arriba, ¿sí? ¿Por qué? Porque mano derecha yo tengo acá el precio al que vendo, ¿sí? Y tengo las cantidades que voy a producir y vender, ¿no? Entonces, fíjense. Este es el precio al que vendo estas cantidades. Este es el salario al que compro estas cantidades, ¿no? Entonces, mano izquierda, ¿cuál es mi función de oferta? Ya no demanda, ¿eh? Y mi función de oferta acá es 100 más L, ¿correcto? Entonces, yo pongo mi función de oferta ahora, ¿eh? Perdón. Yo voy a poner mi función de oferta acá. Ahí está mi función de oferta, ¿sí? Vamos a poner un poco más. Ahí está mi función de oferta, ¿listo? Esta función de oferta, mano izquierda, ¿no? Mano izquierda es W, que es igual al gasto medio, ¿sí? Mientras que esta función de acá es, perdón, esta función de acá es precio que es igual a ingreso medio, ¿sí? Mano derecha, mano izquierda, ¿correcto? Ahora, atención acá. ¿Qué es lo que tendría yo que dibujar ahora, ¿sí? Como mano izquierda, dado de que tengo el gasto medio. Díganme ustedes, si tengo el gasto medio, si tengo el gasto medio, ¿qué necesito? ¿Qué necesito? Exacto, ¿no es cierto? Entonces, ahora, yo agarro y saco el gasto marginal. Entonces, esto es gasto marginal. Esto es gasto marginal, ¿de acuerdo? Este gasto marginal es el equivalente, mano derecha, a este ingreso marginal. Ingreso marginal, ¿de acuerdo? Ese es el ingreso marginal. ¿Qué me falta ahora acá? Voy a tratar de juntarlo nada más, no es necesario, pero... Ahora, ¿qué es lo que me falta acá, en la mano izquierda? En la mano izquierda, ¿qué es lo que me falta? Ya tengo, acá yo tenía la función de demanda y el ingreso marginal. Mano izquierda es oferta y gasto marginal, ¿no? Acá yo tengo costo marginal, ¿no? Acá me falta algo, algo me falta acá. Si esta es la oferta de mano de obra, falta la demanda de mano de obra, ¿está? Entonces, mano derecha, perdón, mano derecha me falta la demanda de mano de obra, vamos a ponerlo así. Me falta, como toda función de demanda, la función de demanda tiene pendiente negativa, ¿no? Esta es demanda de mano de obra. Entonces, atención, pregunta para ustedes, fíjense, microeconomía 2, ¿no es cierto? Ustedes vieron microeconomía 1, ¿sí? ¿Qué cosa es la demanda de mano de obra? ¿Qué cosa es la demanda de mano de obra? Estamos hablando ya de la parte de teoría de producción y costos en microeconomía 1. Teoría de producción y costos en microeconomía 1, demanda de mano de obra. Fíjense, ¿eh? Recuerden ustedes lo siguiente, ¿no? Profesor. Sí, adelante. ¿El W era igual al precio por precio marginal? Fíjense, W, el W es el salario. El salario. Que lo multiplica por L, la mano de obra, ese es el gasto total, ¿de acuerdo? Y la derivada del gasto total es el gasto marginal. ¿Ok? Sí, sí. Bien. Digo, ustedes tienen la función de demanda acá del mercado simple, que ya todo el mundo conoce esto, ¿sí? Y tienen la función de oferta acá del mercado simple. ¿No es cierto? Ustedes tienen un equilibrio del mercado. Yo lo que estoy diciendo es, cuando tienen acá este mercado de bienes, ¿quiénes están detrás de la oferta? ¿Quiénes están acá debajo, detrás de la oferta? Están las empresas, ¿no es cierto? ¿Quiénes venden las empresas? ¿Quiénes compran? ¿Quiénes compran? Las familias, ¿no? Los consumidores, ¿verdad? Las familias, ¿sí? ¿Esto qué cosa es? Esto es mano derecha, ¿no? Este es el mercado de bienes. El mercado de bienes. Ahora quiero mano izquierda, ¿eh? Quiero mano izquierda, atención, ¿eh? Quiero mano izquierda, entonces, mano izquierda, ¿ya? Entonces, voy a poner acá, ya no es el mercado de bienes, sino el mercado de factores. ¿De acuerdo? El mercado de factores, ¿sí? Esta es la oferta de mano de obra, por ejemplo, y esta es la demanda de mano de obra. ¿Quiénes están detrás de la oferta? ¿Quiénes están detrás de la oferta? Las familias. Exacto, las personas, ¿no? ¿Y quiénes están detrás de la demanda? Están las empresas. Exacto, ¿no? Ya me están siguiendo. Mano izquierda, el mercado de bienes. Las empresas son la oferta. Las familias son la demanda. Mano izquierda, el mercado de factores. Las familias son las que están ofertando mano de obra. Las empresas son las que demandan la mano de obra, ¿sí? Son las que demandan la mano de obra, ¿no? Y ustedes tienen que haber visto en su curso de microeconomía de que el salario es igual, en el caso de mercados competitivos, al precio multiplicado por el producto marginal de la mano de obra, ¿no? ¿Sí? ¿Recuerdan esto? ¿Me confirman? ¿Recuerdan eso? ¿Sí? ¿Ok? ¿No es cierto? Entonces, acá está la demanda de la empresa. Esta es la demanda de la empresa. Esta es la demanda de mano de obra de la empresa. Observen, esta demanda de mano de obra de la empresa, esta demanda de mano de obra de la empresa, es el salario, ¿no es cierto? Pues la demanda de mano de obra de la empresa. O sea, la empresa está dispuesta, atención, a contratar menos a salarios más altos y a contratar más a salarios más bajos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la decisión que tengo que tomar? Entonces, pregunto, pregunto. Ya terminamos con esto, ¿eh? ¿Cuál es la regla de oro? ¿De quién? Del modelo de monopsonio de salario único. ¿Sí? Observen, esto que estoy escribiendo de acá, es mano izquierda. Esto de acá es mano derecha. Modelo de monopolio de precio único. Este es modelo de monopsonio de precio único. O sea, ¿qué cosa es un monopsonio? Es el único que compra. ¿Qué cosa es un monopolio? Es el único que vende. Entonces, ¿cuál es la regla de oro? Mano derecha. ¿Cuál es la regla de oro? Mano derecha. Rapidito. Es... Mano derecha. Regla de oro. Ingreso marginal. Igual costo marginal. ¿Cierto? Esa es la regla. Entonces, ¿dónde voy a yo encontrar el equilibrio acá? Entonces, vamos a formular mi equilibrio acá. Ahí está. Vamos a ponerlo en color negro esto. Ya está. Observen que ustedes igualaban acá el costo marginal. Lo voy a poner acá. Ustedes igualaban acá el costo marginal. ¿Correcto? ¿Con qué? Con el ingreso marginal. Ahora acá tienen el gasto marginal. Y esto vendría a ser el valor para ustedes del salario. Entonces, esto va a ir acá. ¿Estamos? Vale, escúchenme bien, por favor. Presten mucha atención. Presten mucha atención. Con esto terminamos. Obviamente lo revisamos en la siguiente reunión. Pero presten mucha atención. Mano derecha. Mano derecha. Igualamos el ingreso marginal con el costo marginal. Bajamos hasta el eje horizontal. Y determinamos la cantidad que vamos a vender. Mano derecha. Mano izquierda. Igualo el gasto marginal con la función de demanda de mano de obra de la empresa. La igualo. ¿Ok? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Bajo. Bajo. ¿Sí? Ahí está. Bajo. Y determino la cantidad de mano de obra que voy a contratar. La cantidad de mano de obra que voy a contratar. Serén. L. Supra asterisco. ¿De acuerdo? Eso es mano izquierda. Ahora, mano derecha. Mano derecha. Igualo ingreso marginal con costo marginal. Subo hasta encontrar la curva de demanda. Y determino el precio al que voy a vender. Mano derecha. Mano izquierda. Mano izquierda. Atención. Mano izquierda. Mano izquierda. Ya está. Mano izquierda. Digo. Igualo el gasto marginal con la demanda de mano de obra de la empresa. ¿Sí? Bajo. No subo. Bajo. Hasta encontrar la función de oferta del mercado. ¿Sí? Hasta encontrar la función de oferta del mercado. Correcto. Y determino el salario que voy a pagar. El salario que voy a pagar. B doble. Supra asterisco. ¿Se ve? ¿Ok? Por favor. Para que quede claro. Miren. Las empresas cuando venden, ¿no? Cuando venden acá. Fijan un precio arriba. Arriba. De. El punto donde el ingreso marginal es igual al costo marginal. ¿Correcto? Cuando venden. Las empresas cuando compran. Fijan un salario abajo. Abajo. Del punto. Donde el gasto marginal es igual a la función de demanda. De la mano de obra por parte de la empresa. O sea. Esto de acá. Esto de acá. Es el valor. Que genera. El trabajador. Pero la empresa paga esto. Esto de acá. Es una suerte de ganancia. ¿Se dan cuenta? Entonces. La idea del día de hoy. Y ayer se lo planteamos. Hagamos una experiencia. Pongamos escribir con la mano izquierda. Se ve feo. ¿No es cierto? Se ve feo. ¿De acuerdo? Pero es fácil. La tecnología la conocen. Los recursos los tienen. Pero no sale bien al comienzo. Entonces. Lo que yo he hecho en esta pizarra es. Mano derecha. El modelo de monopolio de precio único. Mano izquierda. El modelo de monopsonio de salario único. Atención. Los monopolistas. Los monopolistas fijan el precio en la función de demanda para el nivel de venta donde el ingreso marginal es igual al costo marginal. Los monopsonistas fijan el nivel de salario en la función de oferta que corresponde al nivel de contratación de mano de obra donde el gasto marginal es igual a la demanda de la empresa. Entonces uno es mano derecha y el otro es mano izquierda. ¿Por qué razones? ¿Por qué razones? Y atención. Con esto ya tenemos el cierre. Fíjense. Por favor. Miren esto. Vamos a ponerlo. Presten atención acá. Por favor. Presten atención. Miren acá. Esta L de allí. Esa L de allí. Y ahora presten atención. A. Acá me falta colocar Q sub asterisco. ¿No es cierto? Este es Q sub asterisco. ¿Ok? Ahora presten atención. Fíjense. Pregunto. ¿Cuál es la vinculación que hay entre el lado derecho y el lado izquierdo? ¿Cuál es la vinculación que hay entre el monopolio y el monopsonio? La vinculación es la siguiente. Fíjense. Y eso también es micro 1. Esto es micro 1. Q es una. Función de L. ¿Qué es esto? La famosa función de producción. ¿Sí? O sea. ¿Cuánto contratas de mano de obra? Aquella cantidad de mano de obra que aplicada a la tecnología F me permite producir la cantidad Q sub asterisco. Para ponerlo más preciso. ¿Estamos? 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 En otras palabras. En otras palabras. Lo que en realidad hacemos. ¿No? Lo que en realidad hacemos es lo mismo. Cuando ustedes están vendiendo es porque han producido. Y si ustedes han producido es porque han comprado los factores de producción. Por favor presten buena atención a esto del día de hoy porque nos va a acompañar. ¿Veis? ¿Veis?